Bueno, las dos series de Volkswagen que manejamos son estas, la Herbie y la Coca-Cola por el momento aunque si usted requiere algún modelo personalizado en Volkswagen también lo podemos sacar, ¿listo? Estos modelos vienen con apertura del cofre, con llanta repuesto completamente funcional su electrónica, su batería, dirección, aceleración proporcional 100% realista con luces en la parte delantera, encontramos las llantas, en este modelo especialmente tenemos una tracción en las cuatro ruedas, también tenemos apertura de puertas abrimos acá la manija, si se da cuenta es un segurito que tiene, ¿listo? El interior es muy detallado, cuando nosotros encendemos el carro aquí internamente el tablero también enciende la luz listo, a ver, y aquí en la parte trasera encontramos lo que es el motor, a medida que nosotros vamos acelerando el carro aquí esta poleita se va moviendo respecto a la del cigüeñal, que aquí abajito ya la vamos a poder ver si se da cuenta, aquí se mueve también listo, entonces es un carro 100% realista ahí bueno, y del interior las sillas son completamente suaves listo, los dos vienen completamente iguales solo cambia el diseño así es un carro 100% realista, ahora vamos a ver... Gracias.